Soy Daniel y te doy la bienvenida al canal, espero que lo hagas tuyo, que sea nuestro canal, nos vemos después del nuevo... ¿Habías dicho que habías encontrado un arma en tu casa cuando eras pequeña? Cuando yo era chica encontré, mi papá tenía un revólver y yo lo vi en una situación, viste que los padres siempre piensan que los chicos no se dan cuenta que había dejado algo arriba de una biblioteca y yo tipo monito fui, me trepé y me encontré cara a cara con el revólver. Decir que tuve la... siendo súper curiosa porque soy tremenda, dije esto no es para mí y me bajé de la biblioteca y no toqué nada. Pero no son todos los chicos iguales o algunos por ahí sienten el peligro y lo desafían. Y bueno, lo bueno es que sepan que hay armas en la casa, que sepan dónde están esas armas en la casa y que se los eduque porque los chicos aprenden mucho más rápido que los adultos. Y además yo tengo en escuelita de chiquitos de 6 años manipulando armas y pueden perfectamente en cuanto tienen la motricidad y la capacidad de entender qué es lo que tienen adelante, se les puede enseñar en Argentina, de hecho se les enseña, desde muy chiquito. Esto es muy bueno. También quiero aclarar que Pilar no es un instructor de tiro, ella es un legítimo usuario como ha dicho, sino que es una persona que ha descubierto que es necesario, que es importante tener un arma para la defensa, que entrena y practica además. Y esto que nos están diciendo ahora, que es lo que muchos dicen, sí, porque yo tengo el arma en casa, yo me gustaría tener, mi señor no me deja, pero si la tengo, dejaría el cargador en un lado o las municiones en otro. No, si vos vas a tener un arma y vas a tener el cargador en la otra habitación o enterrado en un cajón, el arma en el momento en que vos tengas, pero las armas que son intradomiciliarias y no te sirven de nada tener todo separado, porque se supone que vos la vas a usar una vez que vos tenés el delincuente dentro de la casa y no le vas a poder decir, ay muchacho, ¿cómo le va? Bueno, espere que voy a cargar el arma. No, hay que tenerlas de alguna forma. Ahí creo que estamos viendo los tres tiempos armas que tiene. Tenemos un 357, 9 milímetros. 357, Smith & Wesson, mi Versa TPR XT, Versa es una marca nacional excelente, a mí me gusta mucho más que Glock, y mi Ruger PC9, que es, la Ruger fue la primera en comprar, porque como habían sacado el permiso, dije, esto va a ser cosa de una vez en la vida, y fui corriendo y me la compré, creo que debo ver, las primeras que se compró la Ruger en Argentina, que apenas salió, fui y me la compré. Tardaron como tres meses en entregarmela y no lo podía creer. Todavía las han autorizado, pero, ¿viste? Esas cosas que decían, estas las autorizaron, pero la próxima no la van a autorizar. Y, bueno, fue mi primera compra. Pero, bueno, lo importante es que ustedes sepan con qué armas se sienten cómodos, cómodas, en este caso le hablo a las mujeres, con qué armas se sienten cómodas, y que cada uno encuentre en su casa, dentro de las normas de seguridad, que se las van a explicar, cuál es la mejor forma de guardar esa arma, que sin duda no va a ser la misma forma en que la guardemos de día que en que la guardemos de noche. Yo duermo con mis armas al lado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!